Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Muy buenas, buenas, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy queremos hablarle de algo que afecta a la mitad de la población del mundo mayor de 60 años. Los dolores de osteoartritis o artrosis. Son dolores que pueden ser tan intensos que nos impiden hacer nuestras actividades cotidianas. ¿Cómo defendernos de estos dolores? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué se producen? Aquí comienza Salud es Vida de Univida. Estamos junto al profesor de Medicina, miembro de la Junta Norteamericana de Medicina Interna, jefe de personal del Centro Médico Jackson South, director médico del Jackson Memorial Hospital de Miami, especialista en medicina interna, además director médico de los Centros Médicos Univida. Bienvenido, doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias. Oye, quiero entrar inmediatamente en materia, porque ya que vamos a hablar de los diferentes tipos de artrosis, porque las palabras osteoartritis, artritis, artrosis, tantas palabras, ¿es lo mismo, es diferente? Bueno, la artritis, Mario, se refiere a la inflamación de las articulaciones, que es la zona donde dos huesos se ajuntan. Existen más de 100 tipos de artritis, de las cuales conocemos, pero la osteoartritis es uno de esos tipos de artritis, y es el más común de ellas. La artrosis y la artritis significan lo mismo. ¿Y por qué es tan importante hablar de osteoartritis? Osteoartritis, es muy importante hablar de ella, porque, número uno, más del 50% de la población mundial, sobre la edad de 60 años, sufre de ella. Número dos, porque es una de las causas principales de visitas a nuestras oficinas, producto del dolor. Y número tres, porque existe mucha incapacidad o poco funcionamiento de las personas que sufren de este tipo de enfermedad, especialmente cuando la enfermedad afecta las rodillas y las caderas. O sea, ¿las articulaciones más afectadas son primero las caderas y las rodillas? La osteoartritis puede afectar cualquier articulación en nuestro cuerpo, Mario, pero las más comunes serían las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral. Y entonces le pregunto yo, como un hombre que está ya en esa etapa, ¿por qué se produce esta enfermedad? La osteoartritis viene al resultado de una degeneración del cartílago, que es la sustancia que cubre los terminales de los huesos. Esa degeneración, pues, conlleva a que haya un roce entre el hueso y el hueso, y entonces eso provoca el dolor, provoca inflamación. Yo veo que usted aquí tiene algo donde podría mostrar, ¿dónde está el roce, verdad? ¿Cómo no? En la primera presentación, en la primera imagen, podemos ver que esto es un cartílago que es intacto. Ya. El cartílago es una sustancia que es bastante lisa, bastante fuerte, y que previene la fricción en la articulación. Ah, y cuando eso se pierde es cuando viene el dolor. Eso es correcto. A medida que vamos perdiendo esa sustancia, y como lo podemos mostrar en estas imágenes, poco a poco hay una degradación del cartílago, y lo vemos representado como esta sustancia roja, que solamente representa el hueso. Ya, ¿y cómo yo identifico que el dolor que tengo es de osteoartritis? Porque, ¿cómo es el dolor? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo sé que es eso? Bueno, primeramente, para identificarlo, dentro de todas las causas de artritis existentes, pues, uno debería de visitar a su médico. El médico le va a hacer un examen físico y va a buscar por características de la osteoartritis. Le va a hacer una serie de radiografías o estudios de diagnóstico para ver si usted tiene cambios compatibles con eso, y también va a realizar una serie de exámenes de laboratorios para excluir otras posibilidades de artritis. Ahora, ¿esto es posible de prevenir? Porque la prevención en la medicina es muy importante. Yo, cuando tengo 30, cuando tengo 40, cuando tengo 20 años, ¿me puedo ir preocupando para prevenir, para alargar esta situación? Pues, claro que sí, Mario. Existen una serie de componentes que pudiesen llevar al desarrollo de la osteoartritis. Por ejemplo, la obesidad. Pues, la obesidad, número uno, trae mucho peso sobre la articulación y el desgaste está más acelerado. Número dos, porque la obesidad y el colesterol producen algunas partículas las cuales pueden degradar el cartílago. O sea, una de las primeras cosas que debiéramos cuidar sería el peso durante toda nuestra vida. Eso es correcto. Y además, el colesterol. Y el colesterol. Está relacionado un poco con el peso. ¿Cómo no? O sea, comer sano durante toda la vida ayudaría a postergar un poco porque finalmente la enfermedad va a llegar. La enfermedad va a llegar porque, en realidad, la enfermedad es un problema mecánico. Existe un componente genético en esta enfermedad, aunque no ha sido comprobado al 100%. Ahora, usted sabe, hoy día se habla mucho de la igualdad del hombre y la mujer. Yo estoy muy de acuerdo en eso. Pero a lo mejor físicamente no somos iguales. ¿Es más propenso el hombre o más propenso la mujer a tener esta osteoartritis? Las mujeres son más propensas a desarrollar la osteoartritis y a pesar de que la causa por lo cual esto ocurre no es muy evidente todavía. Pero, ¿y por qué se piensa entonces que la mujer tiene más posibilidades o se le adelanta este problema? Bueno, existen una serie de teorías incluyendo problemas hormonales como el estrógeno, que no existen las mismas cantidades que existen en los hombres y también problemas genéticos en los genes que adquirimos de nuestros padres. Eso le iba a preguntar si esta enfermedad tiene algo de hereditaria. Por ejemplo, si mi abuelo, si mis padres tenían esto, ¿es más posible que yo lo tenga o no tiene nada que ver con la herencia? ¿Hay alguna evidencia al respecto? Pues sí, obviamente el genoma humano es algo bien complejo, bien complicado y el genoma humano es como un código secreto que va a nuestra célula y nos dice, le dice a nuestra célula cómo producir el hueso, cómo producir el cartílago. Diferentes variaciones en esa codificación puede crear dificultades en la producción del hueso o también deficiencias de los diferentes tipos del cartílago, lo cual puede llevar a que el cartílago sea más débil y pudiese deteriorarse mucho más rápido. Hablando del dolor, que es algo importante, de menos a más, ¿desde qué primer dolor podríamos estar hablando? ¿A cuál dolor más severo podríamos hablar? Bueno, yo creo que la osteoartritis al comienzo pues es un dolor bastante leve, más o menos de un 2 a 10, en una escala de 10, pero pudiese llevar a ser tan debilitante donde la persona tuviese un dolor extremadamente fuerte. Esta enfermedad, la medicina ha avanzado con respecto a ayudar, no a prevenir, porque a prevenir me dice usted que son esos factores, pero cuando ya la enfermedad está, ¿hay medicinas que pueden ayudar bastante a evitar los dolores? Los dolores son terribles en el cuerpo humano. Cómo no, existe una serie de medidas que nosotros empleamos para tratar esta enfermedad a principios, a mediados de la enfermedad y en un estadio bastante avanzado. Una de las cosas que hacemos es combatir la obesidad con el ejercicio para fortalecer, no solamente la articulación, para fortalecer el músculo, los tendones, que le dan estabilidad a esa articulación. Ya para el problema del dolor, existe una serie de medicamentos, los cuales nosotros usamos, como son medicamentos antiinflamatorios, como son medicamentos esteroideos, los cuales infiltramos en la rodilla, que no se puede hacer muy frecuente, puesto que pudiese tener un papel detrimental en la rodilla con el tiempo, y cuando ya esto no funciona, pues últimamente hacemos un trasplante de rodilla. Hay una pregunta, doctor, que me parece importante. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué se produce el dolor? La respuesta la vamos a conocer después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. Somos Bremen. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas. El PAP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision. Y el PAP y el Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos en el programa Salud es Vida con el Dr. Orlando Rodríguez. Dejé pendiente la pregunta del dolor. ¿Qué es el dolor, doctor? ¿Y por qué se produce el dolor? Bueno, el dolor es la forma que el cerebro percibe lo que está pasando en esa articulación. El dolor se produce a medida de que, a raíz de que el cartílago se ha deteriorado, la función de ese cartílago es poder absorber todas las fuerzas externas que sobrecaen sobre esa articulación y no permitir ningún tipo de fricción en la articulación. Cuando esto no está pasando porque el cartílago ha sido degradado, pues entonces lo que pasa es que existe un proceso inflamatorio, la rodilla empieza a inflamarse, empieza a doler y entonces por eso es que nosotros sentimos ese tipo de dolor, que es más bien un mecanismo de defensa para que usted no mueva esa articulación y no cause más daño. ¿Y por qué, doctor, por lo que he escuchado, por lo que me ha pasado, para no quedar ausente, ¿por qué uno siente más dolor de noche que de día? Bueno, eso es real en la osteoartritis, pero no en todos los tipos de artritis. Por la noche se siente más dolor porque esto es una enfermedad del uso. Es decir, mientras más use la articulación, pues más inflamación va a tener. Y obviamente cuando usted se levanta por la mañana, después de haber descansado ocho o nueve horas, pues usted no siente tanto dolor. Cuando está caminando en sus quehaceres diarios, al final del día, pues está más inflamada, existe mucho más dolor. Y de noche, que no hay otra cosa que más que sentir el dolor, porque uno está tratando de dormir y se siente el dolor. Parece que por eso uno siente más dolor en la noche. A lo mejor es el mismo dolor que en el día, pero lo comparte con todas las otras actividades que está haciendo. Y en parte eso es correcto también porque durante las actividades físicas se segregan unos tipos de hormonas los cuales van al cerebro y esas hormonas, pues, alivian un poco el dolor. De la misma manera que cuando hacemos ejercicio, se segrega. ¿Y qué diferencia hay? Porque al principio hablé de osteoartritis, de artritis y de artrosis. Usted me ha hablado principalmente de osteoartritis. Ahora vamos a la artritis. ¿Qué es la artritis? La artritis describe la inflamación de las articulaciones, pero existen más de 100 tipos y trastornos de articulaciones. Y dentro de esos 100 tipos existe la osteoartritis. Es un tipo de artritis y la más común de todas. ¿Y esa osteoartritis, en qué se diferencia de la artritis? La osteoartritis es un proceso no inflamatorio como tal. Las otras tipos de artritis pueden ser artritis que son inflamatorias, artritis que son autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Su cuerpo produce anticuerpos, como en el caso de la artritis reumatoidea, que destruyen la articulación. En el caso de la osteoartritis, es un proceso mecánico de degradación con el tiempo. Pero me imagino que esto solamente lo podrá explicar un médico, porque uno con los síntomas no va a saber si tiene artritis, osteoartritis. No, inclusive para un médico es muy difícil de discernir qué tipo de artritis es y eso es la importancia de la cual los pacientes deberían de venir al médico para hacerle una serie de estudios y en un examen físico para poder decir esto es osteoartritis o no es osteoartritis, es este otro tipo de artritis. Antes de comenzar el programa le expliqué que yo tenía un problema en una cadera y que este problema le resulta muy gracioso a la gente porque yo entro caminando perfectamente al lugar que voy y de pronto me siento y cuando me paro siento como que mi cadera se ha salido de su lugar y necesito hacer una serie de movimientos muy extraños hasta que yo siento que la pierna volvió a su lugar y después vuelvo a caminar eso le llama la atención a la gente. ¿Qué me está pasando a mí en esta cadera? Lo que está pasando Mario es que la osteoartritis no solamente envuelve la articulación como tal la articulación tiene una serie de otros componentes otros tejidos la cual le dan estabilidad a esa articulación como son los tendones y como son los músculos y como son otros tejidos aledaños. Lo que pasa es que con la osteoartritis cuando se va degradando ese cartílago existe el dolor la persona como un mecanismo de defensa tiende a no usar mucho la articulación porque le produce dolor y al hacer eso pues entonces el músculo se va debilitando la articulación se vuelve más laxia y entonces es mucho más fácil para la articulación ceder y poder el hueso como tal salirse. Usted tenía ahí un aparato me lo mostró a mí es bueno que se lo muestre a lo mejor a la gente de qué es lo que puede pasar cuando eso ocurre. Bueno esto es una articulación esta es la cadera este es el hueso de la pelvis y este es el hueso del fémur es exactamente de lo que estábamos hablando en el caso suyo la articulación vamos a mostrarla está por acá esto blanco que está en el centro vamos a sacarlo para poderlo ver esto blanco que está aquí ese es el cartílago cuando el tiempo se va degenerando y lo único que queda perdemos este blanco que vemos acá y lo único que queda es el hueso cuando eso pasa pues entonces todo lo que habíamos explicado pues empieza a ocurrir la inflamación el dolor la restricción en el movimiento y por ende esta cadera este paciente imaginativo pues tuvimos que hacer como tratamiento ya de última instancia un trasplante de cadera bueno voy a ir a enfermedades profesionales porque veo que usted tiene una mano ahí y yo he escuchado de un amigo que es pianista que ha tenido problemas de artritis de artrosis y dice que él lo ha tenido más que otros porque él lleva toda su vida tocando el piano pero también he visto que mucha gente tiene problemas en sus manos por los computadores parece que el ser humano no estaba ni preparado para tocar el piano ni tampoco para estar al día en un computador y como veo una mano quisiera saber si hay muchas de estas enfermedades profesionales si como no el problema es que el sobreuso de las articulaciones puede llevar al deterioro de esa articulación como tal y en el caso de su amigo pianista es muy común ver este tipo de problema si observamos aquí en la mano esto es exactamente lo que va a pasar aquí vemos que el cartílago en el colorcito azul que está en el terminal del hueso está completamente intacto pero si nos movemos al huesito que está al lado pues ahí el cartílago ya no existe ha desaparecido entonces la persona desarrolla estos cambios artríticos si le doy la vuelta a la mano es un poco quizás difícil de ver pero aquí ves unas protuberancias de huesitos y en esta parte también y esos son islas óseas que se van formando a raíz de la osteoartritis yo no sé si esta pregunta corresponde doctor y si esto tiene respuesta para cuántos años está hecho el cuerpo humano Mario para decir la verdad no sé pero yo creo que no más de 104 105 años la media en los Estados Unidos ya ha aumentado bastante a 75 76 años pero el cuerpo humano va en proceso de desgaste a medida que vamos envejeciendo sobre todo estos problemas de artritis yo quisiera saber cuántos avances hay en la medicina en el día de hoy pero no quiero que me lo responda ahora sino después de estos mensajes lo más preciado que tenemos es la salud Univida es un nuevo concepto de salud si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz tenemos el mejor cuidado clínico y médico además de transporte laboratorio medicina y mucho más únase ahora a Univida Medical Center ¿por qué? porque la salud es vida Univida Somos Breymen Atrévete a soñar debido al incremento del tráfico se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida el estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas el PAP Personal Injury Protection y el PD Property Damage además existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto como el Comprehensive and Collision y el Paraline Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros ¿sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente grata Recuerde nuestros agentes están disponibles las 24 horas los 7 días de la semana Estamos en el programa Salud es Vida con el doctor Orlando Rodríguez le pregunté doctor si la medicina ha producido avances en el tratamiento de estas enfermedades La medicina ha producido avances en el tratamiento cuando se refiere el reemplazo de caderas el reemplazo de rodillas etc. En cuanto a los medicamentos que tenemos hoy disponibles para ese tratamiento se han mantenido bastante constantes a través de los años si existen algunas inyecciones o productos como el ácido hialurónico Ácido hialurónico el cual lo inyectamos en la rodilla para reemplazar un poco del líquido que se ha perdido y poder amontiguar esos golpes a raíz de haber perdido el cartílago Hay una pregunta que me parece importante doctor ¿los dolores traen otras consecuencias en las personas? Yo creo que sí Mario eso lo vemos muy a menudo con toda la población que estamos viendo que viene con dolores de osteoartritis y otros tipos de artritis le altera mucho el sueño por ejemplo y el sueño es parte de nuestra higiene mental entonces estos son personas que terminan con mucha ansiedad personas que terminan en estados depresivos etcétera etcétera y terminan con tratamientos psiquiátricos a raíz de esto Otra pregunta relacionada con la enfermedad y que seguramente a la mayoría de la gente le interesa porque si el 50% de las personas mayores de 60 años tienen potencialmente esta enfermedad ¿esta enfermedad es irreversible? ¿es curable doctor? Mario esto no es una enfermedad curable esto no es una enfermedad esto es una enfermedad irreversible por el hecho de que es un problema mecánico es un problema de desgaste de sobreuso de la articulación como tal y por ende no existe nada que tengamos a nuestra disposición hoy en día para poder reversir o revertir esta enfermedad salvo lo que usted dijo antes que era el hacer trasplantes de cadera eso es correcto bueno doctor yo le agradezco el que usted haya aceptado estar hoy día en nuestro programa no sé si hay alguna cosa que no le pregunté hay algo importante con respecto a esta enfermedad que usted quiera agregar que quisiera decir a nuestro público que lo está escuchando yo creo que es extremadamente importante para todos aquellos que nos están escuchando Mario el hecho de que no debe asumir usted como persona que el dolor que usted tiene en su articulación es solamente la osteoartritis usted debería de visitar a su médico y su médico debería hacer un examen físico completo incluyendo exámenes de diagnósticos y laboratorios para poder determinar si esa artritis que usted tiene es en realidad la osteoartritis porque existen otros tipos de artritis los cuales pudiesen poner en peligro su vida ¿qué artritis puede poner en peligro la vida? bueno existen algunos tipos de artritis como por ejemplo el lupo sistémico eritermatoso el cual se presenta con unos síntomas muy similares sin embargo puede afectar órganos como por ejemplo los riñones como por ejemplo su corazón su cerebro etcétera y pudiese poner en peligro su vida doctor yo le agradezco muchísimo el que usted haya compartido sus conocimientos con todos nosotros yo lo invito a un próximo programa siempre con salud es vida me despido por supuesto del público les agradezco a ustedes que nos hayan sintonizado hoy día y les digo que nuevamente salud es vida es lo que nos dice Univida cada semana y contamos con el doctor Orlando Rodríguez que es el médico jefe muchísimas gracias por haber participado siempre un placer gracias lo más preciado que tenemos es la salud Univida es un nuevo concepto de salud si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz tenemos el mejor cuidado clínico y médico además de transporte laboratorio medicina y mucho más únase ahora a Univida Medical Center ¿por qué? porque la salud es vida Univida Somos Breymen Atrévete a soñar Debido al incremento del tráfico se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas el PAP Personal Injury Protection y el PD Property Damage además existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto como el Comprehensive and Collision y el Parallel Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente grata Recuerde nuestros agentes están disponibles las 24 horas los 7 días de la semana